Primero, ¿cómo te encuentras físicamente? Bueno, a ver, ahora dolorido, pero bueno, es normal. Siempre, después de una caída, el segundo día es el más complicado, el que más dolores tienes, donde has tenido los impactos y también los propios tendones de la contracción que haces al momento de caer. Un poco con curiosidad y con incertidumbre, ¿no?, ante la etapa que tenemos, a ver qué tal nos vamos a encontrar. Pues suerte, es una etapa que en principio es de transición y bueno, a ver si podemos pasarla sin mayores problemas. Lo bueno es que antes de la montaña, hasta la de hoy, la de mañana, a ver si entre estos dos días llegas en buenas condiciones, ¿verdad? Sí, dentro de la mala suerte que hemos tenido. Mira, ha sido justo antes de un día de descanso, tenemos ahora dos etapas relativamente tranquilas, y hombre, evidentemente esto me ayuda mucho. Decías que hasta que no te recuperases no ibas a pensar un poco cómo plantear lo que queda de carrera, ahora mejor que estás un poco mejor. ¿Ya sabes por dónde pueden ir los tiros? No, 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 sigo pensando lo mismo. Primero, ahora cuando tal y como vaya la etapa, tengo que ver las sensaciones, a ver cómo voy de molestias, y en función de eso ya podré empezar poco a poco a planteármelo. Pero, sinceramente, creo que para Pirineos todavía será pronto. Gracias, Alberto. Gracias.